Hola, tío. ¿No me reconoces? Sí, sí, ahora sí. Elmir. Hola. Te pareces mucho a tu madre. ¿Cuántos años hace eras tan pequeña? No he llamado avisando que venía. ¿Llamar a quién? Mamá. ¿Tu madre? Pues no, no. Cosa muy propia en ella. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, yo estaba en Ibiza y, en fin, mamá insistió tanto, pero dijo que te llamaría. Se queda contigo. Por mí no hay ningún inconveniente. Esperamos no causarte molestias. No, la casa es grande. Toma. Un reportaje. ¿Sobre mí? Para la revista de mamá. Lo tengo cobrado desde hace meses, pero ahora mamá me lo reclama con urgencia. Aterrado. Fotos incluidas, a cargo delmir. Hablar sobre mí mismo es lo que más me aburre en este mundo. Sin embargo, estás escribiendo tu biografía, dijo mamá, ¿no? Estoy solo. No recibo visitas ni correspondencia. Ni tengo ningún tipo de contacto con el pueblo. Escribo. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Tú aquí. Él puede ir a la de arriba. ¿Quién? ¿Elmir? Hay dos camas, ¿no? Si no hay una razón importante en contra, tío. No. Tú, tú sabrás. Tec los dirá dónde están las cosas. ¿Llamará a tu madre? Seguro. ¿Y qué le digo? Que estoy aquí, desde luego. ¿Acompañada o sola? Bueno, dile que estoy sola. Ya. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues esto es muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!